Amigos y amigas, en este sexto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos recuerda, tanto en el libro de Levítico como en el Evangelio de Marcos, la realidad inherente a nuestra naturaleza humana, la enfermedad, y precisamente en estos tiempos de COVID-19, en el que debemos cuidar el distanciamiento social para evitar todo tipo de contagio y evitar el seguir extendiendo esta pandemia. La legislación antigua practicada por los israelitas definían el distanciamiento social tras los padecimientos contagiosos para poder preservar de esta manera la salud social de las comunidades. Sin embargo, también la antigua creencia de que la enfermedad, sobre todo tratándose como la lepra, de una enfermedad terrible, visible, horrenda, era efecto del pecado personal y del pecado familiar. Con mayor razón se alejaba y se exiliaba al enfermo para preservar a la comunidad de ser contaminado del pecado de aquel o del supuesto pecado de aquel que padecía la enfermedad. ¿Nosotros cuántas veces hemos alejado personas que nos han lastimado? Bueno, de entrada somos cuidadosos ahorita con la incertidumbre ante los posibles contagiados. Mantenemos distancia y eso está bien, es correcto, lo debemos cuidar, lo debemos mantener. Pero muchas veces hemos exiliado y nos hemos distanciado de personas que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han hecho sentir mal. Jesús nos da un testimonio admirable de inclusión. De entrada tendríamos que preguntarnos, si fuésemos un contemporáneo de Jesús, ¿qué pretendía el profeta, qué pretendía el hombre de Dios al acercarse a esas zonas de marginación donde se encontraban los que eran excluidos legalmente hablando de la comunidad por estar enfermos de la lepra y por estar padeciendo quizá de un pecado personal terrible? ¿Qué pretendía Jesús al pasearse y plasearse, por llamarlo así, en esas zonas de riesgo y en esas zonas de pecado, de pecado legal, de pecado ritual, de pecado finalmente, donde hay esa enfermedad, como ya mencioné, que es expresión del pecado, pues precisamente la enseñanza es que Jesús quiere incluir en el proyecto de vida común a aquellos que la pasan mal. Ahorita los hospitales están llenos de enfermos de COVID y la familia no puede ir a verlos, no puede estar al lado de ellos en sus padecimientos y en esa batalla. Sin embargo, nuestra fe y nuestra oración tiene que generar el hecho de que los pacientes sientan la presencia de los afectos, la presencia de los sentimientos de toda la comunidad. Jesús se acerca y tras la pregunta, ¿quieres curarme? Él sí quiere, Él quiere la inclusión, Él quiere que los enfermos sean considerados y que ya no se les juzgue más y que ya no se les señale más como si fuese la enfermedad un efecto de su pecado personal. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que pensar en el perdón, en la reconciliación, pensar en la inclusión para aquellos que tal vez hemos alejado a causa de esas situaciones de malos entendidos, de discordancias. Ojalá podamos volver a la salud hacia aquellos que hemos alejado, porque sentimos que nos han lastimado, para devolverle la salud a la familia. Una familia sufre cuando hay divisiones, cuando hay distanciamientos, cuando hay exclusiones. Devolverle la salud a la familia, devolverle la salud a todos aquellos que han recibido nuestro perdón o a quienes también nosotros hemos solicitado el perdón. Reflexionemos, pues.